Casi pierde la vida el señor José Luis López, luego que cruzara la vía Panamericana imprudentemente en completo estado de ebriedad, fue arrollado por este motociclista, resultando con golpes en diferentes partes del cuerpo. Este accidente se reportó en la salida norte de la ciudad de Condega. En otra información, la Policía Nacional del municipio de Condega capturó a este joven conteniendo varias bolsitas de marihuana en su poder. Traía marihuana. ¿Tienes marihuana? ¿Era tu hija? No, era el que iban a comer con chavales. ¿Pero a quién se la compraste? A la de Fuerza. ¿Cuántos andaban ahí para consumir eso que les encontraron? Ocho. ¿Y en qué sector los encontraron? ¿En qué sector los encontraron? No, ahorita yo andaba yo solo, pero... ¿Andabas comprando para llegar al lugar? Sí. ¿Que tenés tiempo de estar haciendo esto? No, es que... Tengo un poco de fumar. Tengo un poco. ¿Querías para vender esa que trae? No, eso es para fumar, es que era para fumar con los chavales. Este hecho se reportó en la salida norte de la ciudad de Condega en horas de la noche de este pasado viernes. Desde Condega, Julio César Rivera.